Ya comenzó la selección de departamentos de 1 y 2 dormitorios en Civic 2 y 3. Aprovecha un 7% de descuento en departamentos que son una inmejorable oportunidad de inversión, con terminaciones de gran calidad y espacios comunes full equipados. Además, paga el pie con tarjeta de crédito en 18 cuotas sin intereses. Selección de departamentos en Civic 2 y 3. Tu gran oportunidad en 1 y 2 dormitorios. Aprovecha también nuestra entrega inmediata y compra sin IVA. Visita nuestra sala de ventas en Prat 733, Concepción.